Esta nota melodiosa Que bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay que rica sabrosona Yo con treinta años menos Dios mío esto sería otra cosa Como goza medio mundo Con el ritmo de la costa Que buena Yaranga Que suave Se baila Que suave Que suave Que buena Yaranga Que suave Que suave Que suave Que suave Que suave Que suave Que suave